Hola chicos, ¿qué tal? ¿Ya habéis llegado? Genial, pasad, pasad. Vamos a hacer unas recetas geniales con la máquina Juicer. Adelante. Soy Cristina Mañé y hoy vamos a hacer una receta, un helado muy especial para el verano, rico en vitaminas, minerales, antioxidantes, muy fácil de hacer, muy nutritivo, a más a más rico en vitamina E, gracias al aguacate. ¿Qué necesitamos para hacer este helado? Necesitamos un poco de previsión, llevando los ingredientes al congelador durante 8 horas o toda la noche aproximadamente y en este caso tendremos el melón y el aguacate. Aparte, necesitaremos adquirir el filtro que podemos comprar aparte de nuestra máquina Juicer, el filtro de helados. El filtro de helados, como veréis, no lleva agujeros, es totalmente opaco y gracias a él podemos hacer nuestros helados y sorbetes y más recetas como patés. Pues bien, centrándonos al helado de hoy, tenemos ya la fruta congelada, vamos a procesarla. Y aquí tenemos a punto para el helado, sin nada de azúcar añadido, con el mismo dulzor que lleva el melón, nos queda ya un helado fantástico. Aquí tenemos un maravilloso helado, sin nada de azúcar, tan solo con el dulzor del melón y la cremosidad que nos da el aguacate, un helado fantástico, con un toque de menta y un toque de té mancha. Como ya sabéis, un sabor exquisito y rico, rico en antioxidantes. Aquí lo tenéis, que lo disfrutéis, que os guste la receta. Nos vemos, chao.